¡Como no profesora Yadira, muy buenos días, muy buenos días a todos los compañeros, compañeras que a esta hora pues ya han empezado a unirse a este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, a este su programa semanal de Defensoría Laboral Docente. Tenemos muchos temas educativos, compañera Yadira, para analizar, para enfocar desde la perspectiva de los educadores panameños aglutinados en la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, así que le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, profesora Henry, tenemos, bueno, como primer punto vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con la infraestructura de los centros educativos. Y, bueno, pues, continúa pues esta situación que está impidiendo, como bien usted lo ha señalado, está impidiendo las condiciones de las que tanto hablamos durante el 2020-2021, en ese apresuramiento de la Ministra de Educación, aún cuando estaba la pandemia, todo su apogeo, el tema de los contagios, con ese deseo de regresar a los centros educativos, pero en las mismas condiciones en las que estaban, esto desde que yo, entraron a gobierno, administración, la Administración Cortizo-Gorday de Villalobos. Y hoy nos encontramos en situaciones que advertimos que era necesario atender mientras no estábamos en los centros educativos y estábamos llevando a cabo lo que era el desarrollo de la modalidad a distancia o semipresencial. Lo señalamos una y otra vez y es el tema de la asistencia, la intervención, la planificación para poder hacer las reparaciones menores, las reparaciones mayores, lo que es el mantenimiento y la construcción en los centros educativos. O sea, profesor Henry, tenemos casos bien fuertes, casos importantes que hemos venido señalando, casos como lo de la escuela, el IPT, de Peraguas, el caso de la Miguel Alba de Soná, el caso de el Sucre en David, que ahora se le agrega una situación peor. ¿Por qué vergüenza? La Ministra de Educación pues decide que se va a pagar un área particular para que la comunidad educativa, los estudiantes puedan asistir a clases en este centro, pero qué cosa que no se había refrendado por parte de Contraloría el pago de estas instalaciones. Entonces, ¿qué tipo de coordinación hay en el modelo de gabinete? ¿Hay comunicación entre la Ministra y el Contralor? ¿Qué tipo de administración gubernamental es esta? Bueno, tenemos otros casos, porque son Henry, el caso del IPT México-Panamá y, bueno, muchos otros casos que vamos a mencionar en este programa, así como vamos a estar abordando lo que fue la reunión de la mesa interministerial, la movilización de los compañeros que laboran en la comarca Noveguglé y también vamos a estar haciendo alguna referencia, algunas publicaciones de los casos de contagio de COVID que se han registrado en las escuelas, los que se han registrado, ¿eh? Porque hay algunos que no se han registrado. ¿Cuál es el manejo que está dando el Meduca en esto? Y, finalmente, pues, la resolución 119, que muy poco se conoce en los centros educativos y que fue aprobada el 2 de marzo, cuando ya habíamos iniciado el año escolar y que había pasado la semana, prácticamente la semana de organización, que era para discutir precisamente cómo se iba a atender el tema de la presencialidad en este año escolar 2022. Lo dejo allí, profesor Henry, para dar la oportunidad que usted inicie, pues, con los comentarios en torno al tema de la infraestructura. Sí, profesora, cómo no, hemos hecho algo de investigación en relación al tema de infraestructura. La verdad que el señor Ricardo Sánchez, viceministro de infraestructura, realmente sentimos que le falta un poco más de estudio en relación al tema de la materia educativa, puesto que estableció y, de hecho, hay un comunicado de la Asociación de Supervisores en la cual se les tilda a ellos como tener responsabilidad en el tema de infraestructura. Cuando el señor viceministro debe tener bien claro cuáles son las funciones reales de cada uno de los funcionarios del Ministerio de Educación, y, en este caso, tenemos que decir que los señores supervisores no tienen absolutamente nada que ver en el tema de infraestructura, más allá de, pues, hacer el enlace entre la dirección de los diferentes colegios y las direcciones regionales. Así que, sí le vemos, pues, a los compañeros supervisores, en cierta manera, tener razón al haber sacado un comunicado, aunque le falta la firma de los responsables de ese gremio, en relación, pues, a la queja que tienen en contra del señor viceministro de infraestructura, puesto que desconoce realmente cuáles son las funciones de los supervisores. En ese sentido, pues, queríamos decir eso, y sí, también es importante señalar que, a pesar de que, efectivamente, hay algunas, podemos decir así, algunos millones de dólares que se pueden estar poniendo a disposición de los diferentes centros educativos para su construcción, aparentemente es muy lenta esa ejecución de parte del Ministerio de Educación y, tenemos que decirlo así, en relación a los diferentes centros educativos en construcción, definitivamente que falta mucho más de parte del viceministerio de infraestructura y que esto también ataña a la ministra de Educación, ¿no?, en sus funciones. Entonces, pareciera que los centros educativos en construcción no se le ha agilizado realmente, el Ministerio de Educación no ha tenido esa capacidad de agilizar la construcción de esos centros educativos y hoy, por ejemplo, se nos envía de parte de un compañero del área de Chiriquí a la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá un reporte de la Escuela de Sucre en la provincia de Chiriquí, donde tiene ocho años en construcción. Imagínense, ocho años que está esta escuela en construcción y no se le entrega a la comunidad educativa. De hecho, también se nos informa que, a partir de este lunes, las instituciones que ellos están utilizando para dar clases, se me habló de Oteima, se me habló de otros lugares, efectivamente no se van a poder utilizar porque los dueños de esos centros, de estas infraestructuras, han decidido no permitir el ingreso de los profesores y de los estudiantes por el no pago también de parte del Ministerio de Educación. Me imagino que tiene varios meses que no paga porque no puede ser que por un mes le vayan a cerrar esto. Entonces, quiere decir que es que no hay un pago oportuno a estas instituciones que están ofreciendo, pues, digamos así, estas infraestructuras para que se den clases. Además, pues, de los ocho años de que no se entrega el centro educativo su construcción, también, pues, hay una dejadez de parte del Ministerio de Educación muchas veces por conversar con los dueños de esta infraestructura porque al final quienes salen perjudicados son los estudiantes. Entonces, estaremos nosotros como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá pendientes de esta situación en este colegio de la provincia de Chiriquí y además de otros colegios que porque no es el único caso, ¿no? Ahí tenemos el IPT de Veragua, vimos, profesor, usted hizo varios reportajes en relación al IPT de Veragua, pues, también un colegio que creo que son como siete años que lleva en su construcción. Y así sucesivamente tenemos al Miguel Alba. Ahí tenemos la situación de la Escuela República de Venezuela. Teníamos aquí el apunte que la Escuela República de Venezuela debió por lo menos, por lo menos, darse la orden de proceder en septiembre del año pasado. Sin embargo, y tiene un presupuesto de siete millones, sin embargo, sigue alargándose el tema de la Escuela República de Venezuela que también alberga allí también al Instituto Bolívar. Son miles de estudiantes que están, que tienen esta situación y, pues, definitivamente hay mucho que desear de parte de esta, de este Viceministerio de Infraestructuras que pareciera que fue una burocracia más, profesora, porque realmente estamos prácticamente igual o peor como cuando no existía este Viceministerio de Infraestructuras. Así que, bueno, alargar y seguir diciendo, nos tomaría aquí un par de horas hablar de la situación de infraestructura de nuestros colegios, porque tampoco han cumplido con el tema de colocar agua potable o mínimamente los tanques de reserva en los centros educativos. Nosotros, por ejemplo, en el área de Panamá Este no podemos decir que hemos visto algún tanque de reserva colocado en un centro educativo. No hemos visto ningún tanque de reserva. En el área de Panamá Este, profesora, para los que desconocen, el gobierno nacional lleva un proyecto de colocación de tuberías de agua desde la potabilizadora de Pacora, se llama el Ramal del Este, y esto tiene ya enterrada esas tuberías, vamos prácticamente para dos años. Esas tuberías están enterradas y parten desde la potabilizadora de Panamá Este y efectivamente desde Pacora, y esto solucionaría el problema de agua potable de muchos centros educativos y muchas comunidades del área este. Sin embargo, no sabemos por qué el gobierno nacional no ha dado la orden de abrir las llaves. Estamos como el gas ruso, ¿no? Esto no se ha dado esa oportunidad de abrir la llave para que los ciudadanos del área este puedan tener agua potable en sus hogares y en las escuelas. Ni siquiera el gobierno nacional con este proyecto ya finalizado y lo peor es que no nos dice por qué es que no se puede hacer. Prácticamente recordemos que hay un negociado de los carros cisterna, profesora, que llevan agua a estas comunidades y no queremos creer que es por seguir beneficiando a los dueños de estos carros cisterna que no se abre la llave del ramal del Este que brindaría agua, repito, a todas las escuelas del área este y a las comunidades que están allí en nuestro sector. Correcto, profesora Henry. Y vamos a recordar acá que nosotros estuvimos enviando como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá a la Ministra de Educación una solicitud de información acerca de los proyectos que se estaban dando porque ellos publicaron, ellos tienen un informe dentro de lo que es la web del Ministerio de Educación. Ahí al inicio, el 2020, ellos señalan un proyecto de 400 escuelas, entre 400 a 500 escuelas para lo que era la cosecha de agua, para las aulas temporales y otros proyectos que supuestamente era para preparar a los centros educativos. Estamos hablando del 2020, proyectos millonarios que nunca quisieron decir cuánto era el monto que se iba a utilizar, qué compañías iban a realizar este trabajo y por qué fueron o cómo fueron seleccionadas estos centros educativos, qué requisitos, qué estándares, cuáles fueron los lineamientos, los parámetros que se utilizaron para seleccionar estas escuelas para que se les dotara de estas condiciones que todas las escuelas tienen derecho a tenerlas. Pero en el informe último que se está dando de infraestructura, del Ministerio de Infraestructura, allí tenemos que ellos están señalando, el profesor Henry, 32 escuelas a las cuales se les está digamos solucionando este tema de cosechas de agua por parte del Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con aproximadamente más de un millón y un cuarto más de dólares para ellos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el resto de las escuelas que habían sido seleccionadas? O sea, hasta ahora vienen a hablar de este tema cuando eso fue algo que fue planteado desde el año 2000, los centros educativos no se estaban atendiendo, no se les estaba dando ningún tipo de mantenimiento y ahora solamente nos hablan de 32 escuelas. ¿Qué pasó con el resto de las escuelas que habían sido seleccionadas, que estaban entre 400 a 500 escuelas? Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de escuelas, estamos hablando de cifras millonarias. Ahora nos vienen a decir que esto es una partida de este organismo internacional, en aquel entonces no nos quisieron decir si eran de fondos del Estado o si eran de fondos internacionales. Entonces, aquí es donde está el problema de la transparencia y el manejo de los fondos. ¿Son fondos públicos, son fondos de préstamos internacionales o son donaciones internacionales? Porque al final esas donaciones las quedamos pagando. Los organismos internacionales no dan nada gratis. Al final tenemos que pagar por eso. Entonces, hay una serie, una serie de preguntas que tiene que responder la ministra de Educación, pero bueno, el problema es que cuando va a la asamblea, después de saltarse varias invitaciones o citaciones, cuando va, va a contar un cuento de hadas donde todo está perfecto. Entonces, aquí está la realidad ya desnudada. La realidad está desnudada, profesor Henry, en los colegios que usted ha señalado y en el Colegio IPT México Panamá, del cual necesitamos que usted nos dé un informe, porque este es un tema que también ha venido dándose largas y la ministra de Educación ha evadido sus responsabilidades. La ministra de Educación ha caído en omisión de funciones, que es una falta administrativa, porque no está atendiendo bien, lo ha señalado usted, de qué nos ha servido un ministerio, un viceministerio de infraestructura si estamos teniendo los mismos o peores, problemas mucho más profundizados de infraestructura que se supone que hay agres, especialistas. No vale. Usted realmente quiere hacer su trabajo y hacerlo bien. Entonces, aquí no hay estándares de calidad para evaluar el estado de las escuelas y poderle dar seguimiento para hacer las intervenciones que se requieren en el momento justo. Aparte de eso, no hay dinero para destinar el arreglo de estas escuelas, estas construcciones, pero sí hay dinero para que se pueda estar aprobando leyes que implican también dinero del estado, como aprobar una ley para que alguien se relija por muchos más años hasta que muera en una universidad. Si hay dinero para estar dándole más presupuesto a la Asamblea de Diputados, si hay dinero para aumentar lo que son los viáticos y salarios de alcaldes y de otros funcionarios de alta jerarquía, si hay dinero para eso, si hay dinero, son más de doscientos y tantos millones de dólares, doscientos y cuarenta y tres millones de dólares para lo que era consultoría. Profesor Henry, ¿y dónde está la consultoría de esos millones destinadas aquí a resolver los problemas educativos? Si vamos sumando todos esos millones, son bastantes. Entonces, realmente no hay solución. Profesor Henry, el tema de la Escuela México-Panamá, ¿cómo ha quedado en torno a que ustedes vienen luchando desde hace mucho tiempo y porque se están utilizando los trenos que ya se han publicado desde el inicio? Construye este centro educativo. Han sido utilizados por el NIVI para construir viviendas de ayuda social a la población, que no es que se esté en contra de eso, sino que, primero, nunca se les solicitó permiso a la escuela, al centro educativo, a las autoridades. Entonces, ustedes nunca fueron notificados de que esto se iba a hacer, simplemente se invadieron las tierras y se empezaron a hacer lo que se critica, porque se manda a todo lo que es antidisturbio, la Policía Nacional y todos estos organismos que se envían para desalojar a las personas que son supuestamente invasoras, que son precaristas. Se les utiliza la fuerza para sacarlos, pero el Estado sí puede invadir tierras que ya están destinadas a la educación. Profesor Henry, ¿cómo ha quedado esto? Para que nos dé un informe, porque ustedes están en paro en estos momentos. ¿Cómo no, profesora Yadira? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente, los que le han dado seguimiento al tema del IPT México-Panamá, pues saben que nosotros, como institución educativa, nosotros personalmente llegué allí en el año 2010, pero anteriormente a eso ya los diferentes directivos, las diferentes comunidades educativas ya habían exigido a los diferentes ministros la titulación de las tierras. De hecho, consta documentación en que, inclusive cuando era reforma agraria, y era un ministro de apellido 10, el ministro de desarrollo agropecuario, a él se le fue encomendado pues la titulación de las tierras del IPT México-Panamá, y de ahí en adelante pues a los diferentes ministros, inclusive a la anterior, a la señora Paredes de Vázquez, también en el 2019, ya cuando era Nati, se envió pues toda la documentación, todos los planos de los terrenos del IPT México-Panamá para su debida titulación. Sin embargo, no ha sido posible. Nosotros tuvimos pues la semana anterior, no en la que esta, sino la anterior, la que pasó, tuvimos un cierre de calles propiciado por los estudiantes, no por los profesores, ni por los padres de familia, sino los estudiantes, cerraron en la calle alrededor de cuatro horas, y por eso se apersonó al colegio el secretario general de la ANAT. Allí pues acordamos de que iba a haber una reunión el día miércoles pasado, efectivamente se dio en su instalación, en su oficina en el Dorado, en Panamá, y allí pues pudimos ver el expediente, todo lo que consta en ese expediente de las tierras del IPT México-Panamá. Sin embargo, después de haber visto el expediente y asegurarnos al señor secretario general de la ANAT, igual nos atendió el mismo director nacional, el que está encargado de la ANAT, se comprometieron en hacer una certificación de que las tierras solo han sido solicitadas por el IPT México-Panamá, y no hay más nadie que conste en ese expediente que las tierras le pertenecen a otra persona, así que por esa parte estuvimos tranquilos, sin embargo, también se nos informó que de parte del Ministerio de Economía y Finanzas hay una controversia entre ANAT y el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que entendimos es que cuando el que solicita las tierras es una institución y no una persona particular, quien al final tiene la decisión sobre esas tierras, el usufructo de esas tierras, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto pues nos ha dejado otra gran preocupación, porque podría ser, y así lo hemos analizado, que los que están solicitando las tierras que hemos dicho, que ha sido el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y la alcaldía de Chepo, podría ser que ellos no han hecho ningún trámite en la ANAT y sí lo están haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por eso nosotros estábamos por levantar la huelga el viernes anterior, pero la comunidad educativa decidió que mientras no tuviéramos una comunicación real con el Ministerio de Economía y Finanzas, y ellos también, igual que va a ser la ANAT, y certifiquen que los únicos dueños de esas tierras son el IPT México-Panamá, la medida de fuerza se va a mantener. Así que nosotros pues queremos y hemos hecho el enlace con la Defensoría del Pueblo a ver si a través de ellos, lo más pronto posible, podemos sostener esta reunión sin tener que ir a la calle para que el MEF nos explique cuál es la posición y la situación de las tierras del IPT México-Panamá, porque nuestra sospecha es que efectivamente estas instituciones, mi biote y la Alcaldía, tienen que haber hecho algún tipo de trámite en esa institución para poder ellos querer abrogarse el derecho de ir a medir tierra y estar invadiendo las tierras del IPT México-Panamá. Porque lo que nos dijo ANAT y lo va a certificar, creemos que el día lunes vamos a tener esta certificación, fue su compromiso de que los únicos dueños y que los únicos que hemos exigido esas tierras por siempre ha sido el IPT México-Panamá. Así que lo que yo quería llamar la atención, profesora, es que no es el IPT México-Panamá el único que está en esta situación. Mucho cuidado a todas las comunidades educativas a nivel nacional. Investiguen cómo están sus tierras. No vaya a ser que les suceda como el IPT México-Panamá. Claro que habíamos tenido algún tipo de lucha, pero no nos había preocupado tanto hasta en octubre del año pasado cuando encontramos o se nos informó que había personal de la alcaldía y del MIBIOT midiendo las tierras. Allí fue realmente que se encendieron las alarmas y hemos estado pendientes de ese tema, por lo que culpamos a la ministra de Educación también, porque dentro de sus funciones debió estar, pues, asegurar y hacer los enlaces necesarios para que esta situación se dirimiera antes de entrar al año escolar, porque así no tuviéramos que estar perdiendo clase. Entonces, en todo lo que va de esta situación, la ministra de Educación no la hemos escuchado. No hemos escuchado a la ministra de Educación. Sí nos informó que para el día de mañana va a estar la directora regional en el centro educativo, sostenía una reunión con nosotros los docentes. Ojalá no sea para presionar y de alguna manera querer, pues, incitar a regresar a las clases sin ningún tipo de acuerdo. Esperemos que no, pero como conocemos esta situación, sí sentimos que por ahí va el asunto. a la comunidad educativa de todo el área este de Panamá y de todo el país, cuidado con las tierras de sus colegios. Investigen cómo están, porque inclusive la ANATI ese día nos informó que tiene alrededor de 500 escuelas que están revisando el estatus de sus tierras. Así que, mucho cuidado, revisemos, recordemos compañeros a nivel nacional que aquí hubo un censo de tierras, un censo de tierras en el que ellos ya conocen cuáles son las tierras nacionales. Recordemos que aquí hay políticos que se han asegurado tierras a 10 centavos el metro, a 5 centavos el metro, casualmente, porque como son tierras nacionales y nadie las solicita, ellos ya saben dónde están y tienen el poder político para que se les sean adjudicadas. Así que queremos hacer esa denuncia también, profesora. Hay mucha gente, sobre todo políticos, que conocen dónde están las tierras nacionales y no le importa a quién le pertenecen, quién tiene el derecho posesorio, inclusive hasta centros educativos o inclusive iglesias, Dios sabe qué más. Así que, mucho cuidado con lo que está pasado con las tierras nacionales y sobre todo los terrenos de los colegios. Que, por cierto, siempre se nos ha dicho que si no están tituladas no se puede hacer ningún tipo de inversión en esos colegios. así que esto debería ser un tratamiento especial de parte de los gobiernos, un tratamiento especial a las tierras de las escuelas para que sean tituladas lo más pronto posible, hecho que no vemos que se estrenando o se quieran dar con el IPT México-Panamá. Por el contrario, quieren quitarle las últimas 68 hectáreas que tenemos cuando tuvimos al inicio más de 300 hectáreas, profesor. Ese sería el informe. Definitivamente que aquí hay varias faltas administrativas. Profesor Henry, aquí debe haber una intervención de la ANTAI por la forma en como se están manejando las instituciones públicas que no están respetando pues lo que es las funciones de cada una de las instituciones y sobre todo el derecho a la educación que está siendo violentado aquí, que está siendo lesionado. Es un derecho máximo aquí y los menores de edad tienen pues prevalece ese derecho para ellos y las instituciones del Estado tienen que cumplir con el debido proceso en torno a esto. O sea, aquí en primera instancia debió haberse verificado quiénes estaban ocupando estas tierras, si estaban o no estaban tituladas y de allí debió haberse dado la comunicación con el centro educativo, con las autoridades inicialmente del directivo del centro y posteriormente con la comunidad educativa. Pero vemos que a estas autoridades de este gobierno de la Administración Corticio Gorda y de Villalobos les interesa muy poco el tema del respeto a la institucionalidad, el respeto a las funciones al debido proceso. Entonces, por esa razón es importante que se pueda levantar un proceso y también solicitar la intervención del ANTAI frente a esto porque hay aquí faltas administrativas graves que deben ser investigadas, que deben ser sancionadas por parte de una serie de funcionarios que están actuando de manera lesiva hacia la educación panameña. Así que, profesor Henry, vamos a darle seguimiento a esto. Recordamos, es 525-989, ese es el número de WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral del Docente Panameño. Ahí usted puede escribir, usted puede hacer las consultas, las denuncias, las quejas, no solamente de los docentes, sino también lo que son los estudiantes, los padres de familia, porque hemos recibido también algunas notificaciones de ellos. Aquí nos están inscribiendo padres de familia de la Escuela Sucre, dice, desean unirse al conversatorio para denunciar el cierre de portones en edificios alquilados. Bueno, nos comprometemos, porque en estos momentos estamos llevando a cabo el programa, nos comprometemos a hacer un en vivo justo en el momento en que ustedes están realizando este acto para mañana, primera hora, creo que es, o es hoy, no se me confirma, vamos a estar pendientes para hacer ese live, si es hoy, pues inmediatamente terminamos aquí el programa, nos comprometemos a hacer ese live y si es mañana, a temprana hora, pues hacemos ese live para poder darle cobertura a esta acción que están llevando a cabo o que van a llevar a cabo los padres de familia de la Escuela Sucre. Entendemos que hay ya un cansancio, están cansados ya la ministra ha ido allí, bueno, aquí siempre es el tema de dilatar las situaciones y no actuar, no darle respuesta a la población afectada, entonces definitivamente que ya esto está cansando a las comunidades educativas de los distintos centros educativos. Profesor Henry. Sí, bueno, nosotros le pedimos a los compañeros, sé que tenemos compañeros allí, muchas gracias, si quieren el en vivo, pues lo podríamos hacer profesora también después de terminado este, si estamos de acuerdo, si tenemos personal de la comunidad educativa allí, pues nos escribe al personal, la profesora Yadira o al mío y nos ponemos en contacto y organizamos ese en vivo si es necesario el día de hoy. Igual puede usted escribir aquí en el chat cualquiera situación que usted crea pertinente, ¿no? Solamente sobre el tema del IPT México Panamá, profesora, nosotros queremos denunciar también que aquí se han tomado a la tarea de entrar a estos terrenos del colegio IPT México Panamá distintas personas, tenemos una compañía allí que tiene un proyecto habitacional y ha hecho una carretera por la mitad de los terrenos del colegio, inclusive la ANAT y desconocida porque lo que nos dicen esas tierras tan libres, no, esas tierras tienen encerca, portones, todo eso perteneciente al IPT México Panamá y son tierras que desde entonces se han trabajado con pasto mejorado, tenemos allí alrededor de 60 apiarios para la producción de miel y estos proyectos por ejemplo forestales, de frutales y de árboles forestales, es decir, que estas tierras no es que están baldías, alguien se tomó lastimosamente, se abrogó y encendió las tierras del IPT México Panamá, lo que quemó absolutamente toda la finca, inclusive afectó allí los apiarios y esto, tenemos dos denuncias colocadas en el Ministerio Público porque los daños suman más de 70 mil dólares por su hora, así que eso está en investigación, pero no es que esas tierras están, como decimos, al garete, abiertas, no, esas tierras han sido tierras de producción de las diferentes pues, gestiones de los diferentes grupos estudiantiles que han estado dentro del IPT México Panamá durante más de 44 años, así que son tierras que hay que respetar, tenemos, como le digo, tenemos personas naturales y personas jurídicas e instituciones que se abroban el derecho a entrar a las tierras del colegio como si esto no tuviera dueño, a los cuales les podemos decir desde ahora que ya se están adelantando denuncias penales para aquellas personas que insisten en entrar al terreno del colegio sin la autorización de ellos. Omisión de funciones de la ministra de Educación y una vez más la ministra dijo todo estaba preparado, estábamos listos, pues sí, sería ella para simplemente dar declaraciones en los medios pero no para estar haciendo su trabajo, sus funciones que es cuidar, salvaguardar los centros educativos, su funcionamiento, su mantenimiento, sus condiciones ese es el papel de la ministra de Educación y no es que tiene que estar allí, es que tiene que pedir los informes adecuados, pedir los informes a las distintas autoridades que están en medio antes de llegar a ellas para poder darle seguimiento y de esa manera hacer las intervenciones requeridas, pero aquí el problema es que nadie da los informes o nadie hace informes en el caso de los directivos que tienen que dar respuesta y por supuesto que le dan a la ministra de Educación un informe totalmente erróneo, equivocado o un mal informe y de esa manera pues no se dan las acciones administrativas que corresponden al mismo. Entonces, claro, aquí se está favoreciendo a alguien, si hay empresas, si hay un sector privado que ha estado invadiendo definitivamente que se está queriendo favorecer a alguien. profesor Henry, también es importante señalar acá en torno a esto, le reiteramos a los padres de familia del Sucre que vamos a estar pendientes, vamos a darle seguimiento a ese cierre que ustedes están haciendo, esa protesta, esa acción que ustedes están llevando a cabo, ya sea ahora o mañana a primeras horas cuando lo estén realizando, vamos a estar pendientes de eso. El profesor Henry acaba de enviar su número de celular para poder de esa manera hacer la coordinación. Bien, profesor Henry, también tenemos que dar a conocer que el 12 de marzo se estuvo llevando a cabo, por fin, después de dos años que la ministra de Educación tuvo cerrada la mesa interministerial para tratar el tema de las condiciones de educabilidad y laborales en la comarca Nove Bugle, se da esta reunión con los voceros, tenemos por allí un informe del profesor Armando Pineda quien es el vocero general que representa de manera pues general docentes de esta área, él nos va a dar un informe tanto de lo que se dio en esta reunión con la ministra de Educación como lo que fue la movilización que se inició el 25 de marzo la movilización aérea hacia las zonas más extremas de la comarca Nove Bugle y también hizo referencia por último a lo que es pues la propuesta que ellos están haciendo para que la salida de esta área una vez ellos han desarrollado su tiempo del proceso educativo se le asegure pues esta salida también con la movilización aérea profesor Henry estamos preparados para colocar el audio del profesor Armando como no profesora pulgar arriba si se oye bien si como no si buenos días bueno en la reunión del día 12 de marzo en David con la señora ministra y la mesa interministerial en donde se reabre la mesa interministerial para poder seguir pues tratando y escuchando y de tal forma pues que se busque solución a la problemática de las escuelas de difícil condición laboral los traslados de los docentes para esas áreas las escuelas ranchos los dormitorios en donde la ministra pues se mostró pues así abierta a dialogar con los docentes que elaboramos en esas áreas y también con los equipos los poseros de la mesa interministerial si porque son los docentes estos docentes son los que conocen las realidades de la región y por ende pues ella pues le da la oportunidad y le abre una vez más para que se sigan dialogando y de manera pues que se puedan buscar solución a las diferentes situaciones de índole educativa en estas áreas apartadas de la región de la comarca de Nuevo y Buglé de Boca del Toro de Nedrini Codridis y de Ño Cribos de la comarca de Nuevo y Buglé ese es el informe entonces de lo que fue la reunión de la mesa interministerial como señalamos también profesor Henry él hace un informe de cómo se dio la movilización el 25 de marzo para estas áreas más apartadas en la comarca para que los docentes pudieran llegar a los centros educativos son áreas bastante peligrosas muchas horas de camino para poder llegar y en realidad hay un riesgo de la vida de los docentes y se van a pie y de la salud también Bueno profesora nosotros en este tema lo que siempre hemos pues adelantado es que esta mesa interministerial es perfecta porque mantiene pues esa comunicación con los verdaderos afectados las personas que trabajan en el área de física y condición laboral sin embargo está incompleta continuamos diciendo que está incompleta y como usted bien establece nosotros también lo hemos dicho la ministra de educación incumple sus funciones porque ella debió hace rato haber llamado a las demás áreas del país a que también pues se integraran a esta mesa interministerial estamos hablando por ejemplo de áreas como en el distrito de Capira hay áreas donde hay muchas muchas dificultades por el tema de difícil condición laboral igual aquí mismo en la capital por el área donde está el canal de Panamá hay lugares donde también hay áreas de muy difícil condición laboral igual en Colón en Cocle en las comarcas perdón la comarca de Gunayala en la comarca de Emberá igual en el área de las islas del área de Panamá este entonces señora ministra de educación que es lo que hace falta será que porque los compañeros no participaron de esa huelga del año 2017 pero ellos también son panameños y también deben estar cubiertos por las decisiones del ministerio de educación así que llame a estos compañeros también a sus dignos representantes a que conformen parte de esa mesa interministerial por eso mientras nosotros estuvimos al frente de estos movimientos de área de difícil acceso siempre fue nuestra preocupación integrar a representantes de todas las áreas del país ahí está pues nuestra actuación en el año 2007 donde hubiesen hubieron representantes desde Ocas del Toro hasta Daría en Comarca de Una Yala Colón el área de Cocler inclusive de Beragua el área norte de Beragua y al compañero Martín que le enviamos un gran saludo y en el 2009 también igual en el 2009 así que señora ministra cumpla con sus funciones por favor lo que podemos lo otro Henry también es que la ministra de educación tiene el cliego tiene en sus manos el cliego a ella se le entregó el cliego de lo que ya está tipificado como las necesidades con las prioridades para poder resolver en estas áreas entonces el haber cerrado por dos años justo en pandemia cuando el inicio pues de esta pandemia debió haberse trabajado profundamente en las condiciones de estos centros educativos sabiendo que en estas áreas había mucha más dificultad o limitación para tener acceso a la conectividad pues la ministra simplemente cerró la mesa y nunca quiso reunirse entonces estas son las cosas que realmente llevan a analizar que la ministra de educación pues no está realizando sus funciones sino que está omitiendo está cometiendo el delito de omisión de funciones por esa razón pues ya pronto estaremos presentando los recursos frente a esta violación que ha cometido la ministra de educación lo vamos a hacer como federación de trabajadores de educación de panamá profesor henry importante también también dar a conocer bueno como le decía el profesor armando señalaba que esto se dio esta movilización en principio no se dieron las horas completas luego se esto definió la hora completa para hacer esta movilización pero ellos están señalando que no es solamente movilizarlos al inicio del año escolar hay una responsabilidad de la ministra de educación de movilizar la salida de ellos una vez han cumplido un proceso promedio de un mes y medio más o menos porque ellos necesitan alimentarse tienen que llevar la comida incluso en este último viaje les redujeron la carga que podían llevar de manera que el alimento para ellos poderse sostener durante el tiempo que están allá laborando no va a alcanzarles y esto implica que hay que movilizar a los compañeros uno por el tema alimentación el agua potable y también por el tema de salud que ellos tienen que estarse también viendo hay docentes que tienen enfermedades y que tienen que ir a citas médicas o tener un chequeo regular o periódico así que esto es parte de las responsabilidades y vamos a seguir haciendo las denuncias correspondientes en este tema porque se trata de la salud y la vida de docentes que están realizando un trabajo a la nación llevando pues la educación a los niños y niñas de estas áreas más apartadas por ahí podría pues culminar este tema profesor Henry porque es importante comentar también acerca de los casos registrados de la COVID y también sobre la resolución 119 que es muy poco conocida en los centros educativos pero quisiera rápidamente para darle oportunidad que usted pueda comentar profesor Henry que registrados hasta ahora de la semana las cuatro semanas que hemos estado en el inicio del año escolar hay 153 casos registrados eso no quiere decir que han sido los únicos casos claro la ministra de educación bajo este parámetro bajo este promedio ha dicho que las escuelas no son clúster es que es posible que aquí haya muchos más casos que no se están notificando que no se están registrando porque hay quienes no se están haciendo las pruebas de los bisopados sienten un malestar y así se van a la escuela en ese estado o simplemente no van a la escuela un par de días y esta situación pues realmente no debe manejarse de esta manera tiene que registrarse tiene que hacerse el hisopado si se siente en un malestar porque hay que corroborar la información entonces más allá de que las escuelas sean clústeros no aquí el problema profesor Henry es que no se está teniendo el acceso al agua potable no se está teniendo el acceso a los comedores y las baterías sanitarias no están siendo reparadas o no se le está dando la asistencia de vida y esta situación puede definitivamente que acarrear otro tipo de problemas que no son solamente el COVID sino otro tipo de enfermedades o riesgos de salud para la comunidad educativa entonces quería hacer ese comentario porque es posible que esta situación se esté dando y esto no se está comunicando lo dijimos cuando se dio la semipresencialidad en el 2021 profesor Henry porque no se estaban registrando los casos o sea la ministra dice no las escuelas no son clúster ¿cuál es cuál es el estudio científico que han realizado? ¿cuáles son las pruebas que ellos han estado aplicando? ¿cuál es el registro que se ha estado dando? ¿realmente están el personal de salud visitando las escuelas para corroborar si esta situación se está dando? no profesor Henry porque están desde un principio han responsabilizado al comité COVID de esta situación cuando nosotros los docentes somos parte de este comité y no somos idóneos no estamos preparados para esta situación el personal de salud quien tiene que ver las condiciones de las condiciones epidemiológicas que se estén dando dentro de la comunidad donde está la escuela el centro educativo entonces a esto se une el tema de que la resolución 119 no es conocida fue publicada el 2 de marzo y esto no ha sido discutido en los centros educativos no está tan mal la resolución el problema es que una vez más nos hacen responsables a nosotros de llevar a cabo esto y las escuelas no están en condiciones y nosotros hemos sido preparados por eso porque si le preguntamos a docentes de diversas escuelas si ellos han sido preparados en torno a esta resolución les aseguro que la mayoría va a decir que ni siquiera la conocen entonces este es un grave problema porque nos están dejando la responsabilidad a nosotros y nosotros no hemos sido preparados para llevar a cabo ningún tipo de control ningún tipo de monitoreo y mucho menos el registro de las condiciones epidemiológicas que se dan en la comunidad donde están ubicados los centros educativos si profesora nosotros queremos hacer un eco de una denuncia llegada al 6525 3989 una escuela del área de Panamá Este donde la señora subdirectora allí al ver que había un caso de la COVID-19 en el salón envió a todo el salón a casa y también envió a la docente en ese sentido no se hizo pues no sabemos cómo se estipuló que había un caso pero a los demás a nadie se le hizo sumado ni siquiera a la docente pero aquí la denuncia es que fue enviada por 5 días a casa y cuando regresó se tomó con la sorpresa de que le fueron incluidos en el modelo C esos 5 días de ausencia y esto sucede porque no hay una reglamentación no se ha hecho ningún tipo de normativa relacionado al tema y lo que conlleva que si esto sucede pues al ver los docentes lo que le ha sucedido a esta compañera inclusive teniendo el aval propio de la subdirectora de que se fuera para su casa cuando regresa pues insisto se le adjudicaron 5 días por no haber estado en su puesto de trabajo entonces lo que esto conlleva es que a muchos docentes si se sienten pues un poco con los síntomas no lo dicen efectivamente no lo dicen y se van al centro educativo así igual tengo reportes de una una maestra también que sus estudiantes 18 de sus estudiantes de 28 18 estaban en casa con resfriado con síntomas pero nunca se les hizo el hisopado así que como usted establece estas cifras no son reales de lo que está sucediendo con la COVID-19 en nuestras escuelas así que llamamos pues también al ministerio de educación y a los responsables de los centros educativos que son los directivos sobre todo hacer más tener un poco más de empatía con sus compañeros docentes porque esta es una situación especial y no es que usted quiera irse para su casa sino es que hay una situación de orden pública en la cual usted tiene que velar por la salud de los demás así que en este sentido de colocarle esos cinco días a la compañera nos parece que no es lo más correcto Sí, profesor Henry ha señalado usted un punto importante de la reglamentación es decir si se van a colocar los cinco días debe decir COVID lo cual no está incluido en los 15 días porque los 15 días son por enfermedad y el COVID no es una enfermedad provocada por usted es decir esos cinco días no deben ser incluidos en los 15 días a los que uno tiene derecho en lo que es los derechos pues de los 15 días a nivel del año por urgencia personal por tema de duelo por otro tipo de situaciones que ya están tipificados en la ley o si se incluyen definitivamente no pueden ser si se registran no pueden ser incluidos como parte de esto tiene que hacerse una reglamentación aparte para llevar un control de esta situación ¿por qué? porque si los directores no manejan esta nueva resolución si los docentes no manejan esta nueva resolución entonces ¿qué está pasando? ¿quién es responsable directo de que haya contagios en la escuela? es decir si hay una persona contagiada y no se lleva lo que es el debido tratamiento por supuesto que se van a exponer a los demás entonces aquí hay una responsabilidad directa de lo que son los directivos de los centros educativos allí y a partir de allí si se hace el procedimiento adecuado se va a cuidar al resto de la comunidad educativa pero el problema es que si esto no se lleva a cabo aquí lo que debía hacer es que la dirección de la escuela debía comunicarse con los padres los padres debían aplicar llevar a sus hijos para que se le hiciera el hisopado la docente también y si se registraba que estaba contagiada ella y contagiados los estudiantes entonces se tomaba una decisión con respecto a esto por supuesto que se tiene que acoger a la cuarentena pero este tema de los días no pueden ser titificados porque al final si uno se enferma de otra situación y no del COVID se van a descontar estos días y esos días entonces ya van a implicar una merma en el salario del docente y aquí vamos a tener que actuar legalmente porque no hay una reglamentación al respecto y el COVID no está dentro de la reglamentación es un caso extraordinario es una situación extraordinaria que requiere una atención específica extraordinaria y nosotros no podemos ser tratados como el resto de los trabajadores ¿por qué? porque nosotros estamos expuestos por los propios estudiantes es decir un docente va bien de salud a la escuela pero sus estudiantes están contagiados entonces no hay un control ni es responsable de esto entonces no se puede estar descontando los días a los docentes porque esta situación no está siendo tratada de misma forma salud y seguridad ocupacional tenemos que desarrollar este tema pero quiero aprovechar la oportunidad profesor Henry porque hay dirigentes llamados dirigentes que están haciendo un llamado a los docentes de que si no se pagan el retroactivo de los meses del 2020 que no se pagaron van a llamar a huelga hombre aquí hay que llamar una huelga por las condiciones de las escuelas aquí habría que ir a una huelga porque van a estar respetando el derecho a las 1 que van a llamar a las c weirdo o sino que van a llamar a las